Tras el revuelo ocasionado por los internos del Centro Correccional de las Gaviotas, ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, autoridades retomaron el control y por la tarde 13 de los implicados fueron trasladados a la Torre de Tribunales, mientras que 68 fueron llevados a juzgados para menores, donde fueron escuchados por un juez de turno. Los internos regresaron al Centro Correccional Gaviotas, sin embargo aún se decide la situación de otro grupo que podría ser trasladado al Centro Preventivo para varones de la zona 18. Y de hecho sí, algunos de ellos fueron trasladados al Centro Preventivo de la zona 18, mientras que algunos regresaron a las Gaviotas, pero de esto nos platica Marielos García, quien estuvo en Torre de Tribunales y ha seguido de cerca todo este movimiento. Marielos, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Vanessa, y televidentes que sintonizan la emisión estelar de Telediario. Quiero comentarles que hace un momento estuvimos en Torre de Tribunales, específicamente en Carceletas, en donde se podía notar que todavía se encuentran algunos de los adolescentes que fueron detenidos el día de ayer por el motín que se realizó en el Centro Preventivo Gaviotas. Quiero comunicarles que el juzgado de turno de Torre de Tribunales ha indicado que de los 200 adolescentes que entraron a Torre de Tribunales el día de ayer, pues solamente 44 se encontraron que son mayores de edad. Y estos serán trasladados al Centro Preventivo de zona 18. Todos los que han sido implicados en este motín están ligados a proceso. También algo importante que cabe mencionar es que afuera de Torre de Tribunales se encuentra un número bastante grande de los familiares de todas estas personas que tienen delitos, que cometieron delitos y están ahorita detenidos ahí en las carceletas de Torre de Tribunales. Bueno, esta es la información que se tiene hasta el momento y regresamos con ustedes al set principal. Nuestros equipos periodísticos se desplazaron a distintos puntos para determinar el reingreso de los menores de edad a Gaviotas. Luego del amotinamiento que se diera por parte de los jóvenes internos de la Correccional para Menores de la Zona 13 de Gaviotas, las autoridades retomaron el control. Los internos fueron regresados al centro de rehabilitación y algunos fueron reubicados. Horas después que las fuerzas de seguridad tomaran el control sobre los internos de Gaviotas, los jóvenes fueron llevados a los tribunales de justicia. Las audiencias duraron toda la noche y madrugada. Al finalizar las mismas, alrededor de 300 internos regresaron a la Correccional de la Zona 13 y posteriormente se dividieron varios grupos. Alrededor de 50 jóvenes fueron reubicados y trasladados a la Correccional para Menores Etapa 2, ubicada en San José Pinula.